Voy a tomar de referencia una imagen, voy a copiar esta imagen y la voy a pegar aquí. Con herramienta línea lo que tienes que hacer es utilizar tal vez la línea en el método geométrico encadenado, apagar lo que son las puntos y es de ecuación y ahora si te vas a poner a trazar líneas encima de la imagen. Ahora lo importante que debes de saber es que cuando generas una textura personalizada debes de tratar de que se genere un patrón porque al momento de que lo utilices como trama vas a ver como lo que se va a generar es una multiplicación de un patrón. Eso es lo que tienes que buscar en la creación de tu trama. Una vez que termines de hacer ese ajuste vas a seleccionar ahora si todo esto, vas a suprimir control C, te vas a ir aquí a opciones, atributo del elemento, tramas, ponemos aquí nueva, le ponemos aquí trama de símbolo, le voy a poner aquí cantería personalizada 2, le pongo clic en ok y va a aparecer de esta manera. Ahora para poder colocar aquí lo que acabamos de copiar damos clic en pegar y ahí lo tienes.